Noel, la Andiseccional Antioquia y Pascual Bravo, institución universitaria, realizarán la esperada inauguración oficial del laboratorio de empaque del Instituto Tecnológico Pascual Bravo. Esto será en las instalaciones del claustro universitario a partir de las 2 de la tarde de hoy, viernes 2 de diciembre. En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se realizará un encuentro programado en el Auditorio del Parque Explora a las 2 de la tarde de hoy. Y a la misma hora, pero de mañana, se hará la cuarta marcha, nada para nosotros, sin nosotros, desde la plazuela de la estación Prado del Metro. Hoy, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 y 30 de la tarde en Río Negro, se realizará la jornada de donación de sangre que organiza la Red Departamental de Bancos de Sangre. La campaña masiva hace un llamado a todos los habitantes del departamento para que colaboren con este acto de solidaridad con la vida de los demás.